Me había visto en el espejo y no me reconocía Podría estudiar otra vez, me dicen, ¡filosofía! Y no me conozco mejor y encuentre alguna salida Así que dejé mi trabajo, dejé pareja de hijos Vendí mi coche, quemé mi ropa, cumplí Ahora soy feliz, sigo una extraña euforia Ahora soy feliz, estoy en esta gloria Cuando se hizo de noche entre el bar de la esquina Viví como una compañera de mi antiguo oficina ¿Tú crees que estoy loca? me dijo Mientras veía, la pequeña lágrima se escurrió por mi mejilla Y entonces fuimos a su casa, efectivos lo que tenían los perros Camiéndonos las heridas, justo después de corrernos Fue como subir a una novia Ahora soy feliz, se comuna extraña euforia Ahora soy feliz, es feliz, que es la gloria De ahí salí dispuesto a destruir la mañana En busca de gente que me explicase qué pasa en España ¿Por qué no os corroeran mi día? ¿Santo de qué tanta fiesta? ¿Por qué se muere en la mitad? ¿Tudo lo que molesta? Entonces pensé en rubiales En la democracia de la siesta Y en lo que distingue a una persona de una actividad Tengo la cara que me merezco Tengo el país que me merezco Y ahora soy feliz, se comuna extraña euforia Ahora soy feliz, estoy feliz, que es la gloria Hoy era un buen día para empezar en este sueño Hoy era un buen día para hacer un panazo completo Hoy me podría haber también todo mi destino Lo único que he hecho es ser borrachado y ser un cretino Es una triste historia Ahora soy feliz, se comuna extraña euforia Ahora soy feliz, estoy feliz, que es la gloria Ahora soy feliz, estoy feliz, que es la gloria